Bueno, pues ya estoy otra vez aquí en Minecraft y hoy he venido a un servidor en el que se juega Hide and Sheik ¿Qué es Hide and Sheik? Pues eso, que estamos escondidos, somos bloques, bloques random Yo me he cogido el Flower Pot, también llamado Maceta Para esconderme muchísimo mejor que cualquier, por ahí, ¿sabes? Cualquier tío random El único problema que veo yo es que no te puedes esconder aquí, por ejemplo, ¿veis? Hay sitios en los que no te puedes esconder porque no cabes No eres el Flower Pot, eres tú como señor, pero no cabes Así que lo que voy a hacer es, en vez de esconderme en esta partida, voy a ir corriendo de lado a lado Para que no me pillen A ver, si encuentro a alguien, ¿sabes? Estaría muy bien Si encuentro al malo ¿Y si me escondo aquí? Es que aquí pego todo el canteo Y no me puedo escapar, es un cantazo si me escondo ahí Voy a esconderme... en ningún lado, a ver, que ya me asome Está todo el mundo aquí Madre mía No, no, si no son trolls Voy a usar el Taunt Si puedo usar el Taunt, a veces, no sé por qué hoy no puedo Pero aquí normalmente es una esmeralda y puedo hacer cosas ¡Ah! Ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué Vale, 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 vale Ahora Uno, dos y... ¡Perfecto! Y ahora ya puedo hacer cositas como esta O... Tengo que esperar tres segundos Vamos a esperar un poquito Vamos a vernos así, en plan... 3D Va a venir Tres segundos Esperamos un poquito A ver... ¡Oh, oh! A ver, quiere venir ¡Vaya! ¡Que me voy! ¡Me piro, vampiro! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que nos cazan! Eso no puede ser Tenemos una espadilla Que la espadita, bueno, la espada está bien Pa... Pa fumbar al personal Pero tampoco es lo que más me gusta, ¿sabes? ¡Explosión! ¡Hala! ¡Jeje! Ojo, es que la miniatura esta Es un poco... Un poco troll, pero... No sé No sé Ya veremos A ver qué miniatura pongo Claro, este vídeo va a ser complicado de poner miniatura del vídeo Miniatura del propio vídeo Porque, claro La vida es complicada ¡Oh, oh! ¡Que me suma! Yo me escondo O sea, me quedo aquí ¡Se les puede matar, eh! ¡Se les puede matar! Pero me voy a quedar aquí Que me dejen en paz ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo les queda? Eh... ¿No lo pone? ¡Chopipol! ¡No! 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 ¡En todo el ojo! ¡Dios mío! Pues nada Nos toca ser Pilladores Eh... Escondedores Señores que matan a los hiders Madre mía ¡Qué troles! Es que van tres, tío Ahí es imposible escaparse A ver ¿Por aquí hay alguien? No parece Pueden ser bloques de hojas Pueden ser... Eh... Yunques Pueden ser también... Librerías Creo que si no recuerdo mal Pueden ser también... ¡Uy! Pueden ser... Mmm... Flowerpods De estos También Eh... Librerías Ya lo he dicho Mesas de crafteo Creo que también Un montón de cosas Por ejemplo Este podría ser Este también Pero no van a ser ¿Cuántos quedan? Nueve Nueve escondedores Nueve hiders Nueve señores escondiéndose A ver Si subo por aquí Un anvil ¿Para que tenga un anvil? ¿Para que vale? Ah, 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 ah Vale, 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 vale O sea que quedan vivos Nueve Nueve personas Ocho flowerpods Este era yo Este era yo Pobrecito de mí Siete Macetas Y... Un yunque Puede ser cualquier yunque Vale, pues con cuidadito Sin mucho apuro ¿Esto qué es? Oh, Dios mío Vale Maceta Ahí va Vale, cuidado A ver si lo pillamos O no H6 está Ahí Todo dormido Venga Perfecto Por aquí nada Yunque, yunque Yunque Nada Antes Había otro modo de juego En el que sí Se podían cambiar Los objetos que eras La verdad es que No sé dónde está En qué servidor estaba Pero si lo encuentro Pues lo pondré Por algún lado Y jugaremos ahí todos En amor y compañía Muy divertido Cinco macetas Cuatro macetas Y ya está Solo quedan cuatro macetas Pues nada A buscar macetas A buscar macetillas Por aquí hay alguien ¿Puede haber alguien? ¿Por aquí arriba? Pues sí puede haber alguien ¿Pero lo va a ver? No Aquí que hay nada Aquí una maceta Que no es nadie Aquí otra maceta Que no es nadie Por aquí Por aquí nada Cuatro todavía Quedan Un montón Madre mía Este pilla Madre mía Maldición Maldición Oh, no puedo pillarlo Oh, Dios mío Vale Siguiente golpe Queda un golpe Hala Porchetero ¿Cómo se ha subido ahí, tío? ¿Cómo se ha subido ahí? Increíble Es que es imposible Subirse ahí Bueno, estoy haciendo el parkour Muy parkouriano Pero vamos Pues nada Han quedado dos Dos han ganado Pues GG Well played Hasta aquí esta primera partida Voy a echar otra Y ahora nos vemos ¡Vámonos a esconder! ¿Dónde me voy a esconder yo? ¿Se puede esconder gente De otra gente encima? Pues sí Creo que sí Creo recordar que sí Te puedes esconder encima De otras personas Me voy a quedar aquí Un poquito Sí, es que este juego es de esconderse Qué bonito Así, ala, esta es la miniatura Puede ser la miniatura esta No vengas aquí, hombre de Dios Pero cómo te vienes aquí, madre mía, Willyrex Pero si creo que no te puedes quedar Oculto encima de mí Ah, pues sí puede Qué bien, pues nada, qué rico ¿Me voy a quitar la cabeza? No, no me dejan Pues esta va a ser la miniatura Pues no sé, ya veré, ya veré De momento vamos a quedarnos así Un poquitito vamos a utilizar nuestro Zipper A ver si nos encuentran Madre mía, van a venir a por mí flechados Tengo que tener cuidadito de poder escaparme por alguno de los lados Y ya está Qué bien, pues nivel 2 vamos a subir en un momento Bien, nivel 2 de piedra No sé para qué sirven los niveles estos Pero yo tenerlos me gusta Es divertido, está bien Subir de nivel Vamos, podrían no subir de nivel y ser igual de felices No, no, mi corazón Es indomable Pues nada Vamos a buscar a la gente No me van a dejar hacer una miniatura divertida Así que ese tío que me ha matado Le voy a odiar por siempre Y ya está Y ya está Es decir, ojalá Ojalá se pudieran pegar espadazos a la gente A la gente que no, ¿sabes? Hey Un bloque de lápiz lazuli Este tío se ha quedado ahí FK Muy bien Ahí dentro puede haber un bloque de lápiz lazuli Para yo matar, ¿verdad? ¿Cómo se entra aquí? ¿Puedo subir por ahí? No Vamos a ver Por aquí Nada Voy a entrar aquí Por las risas Esto no es nada Esto no es nada Podían ser también estos bloques de hierro No No podían ser Permesa de crafteos, sí Pues nada Aquí no hay nadie, parece Queda un beacon Una hoja Un bloque de lápiz lazuli Seis peñascos Madre mía Hay de todo Que hay un montón de gente ¿Por qué solo me habían dado cuatro elementos para elegir? No lo sé Pensaba que me iban a dar muchos Vamos todos, en realidad Vale Este podría haber sido Este no Por ejemplo Esto no El problema es que si no juegas el mapa este Si no has jugado nunca un mapa Nunca sabes quién puede ser bloque y no A ver No sé si me explico En un mapa que has jugado muchas veces Sabes ya dónde puedes esconderte Dónde puedes hacer tus cosas Hacks, ponen por ahí Y en este caso Pues no puedo Yo no Es la primera vez que juego en este mapa Y no sé qué bloques hay Qué bloques existen ya en el mapa De por sí Entonces no sé Si hay alguien escondido o no Pero no pasa nada No pasa nada Por eso me habrán pillado Antes En mi esquinita Que estaba ahí todo bien escondido Me habrán pillado ahí por eso Pero vamos Que si no Vamos Vamos, vamos El caso es jugar mucho A este modo de juego Para ser mejor Este juego sí que es de práctica ¿Veis? Hay otros que no son tanto Que son más de suerte O de O de habilidad Pero este no Este es de práctica Si prácticas Ganas Y si no Pues al pozo ¡Hoy va! ¡Madre mía! Vale Le di Perfecto Una librería Que puede estar aquí dentro Perfectamente O no No puede ser No puede estar Queda librería Bloque de lápiz lazuli Nos queda un minuto ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Hijo de! ¡Del laberno! Vale Vale Perfecto ¡Hala! Queda ¿Qué queda? Hielo Perfecto Yo me he cargado a tres Hielo Y piedra Y lápiz lazuli No creo que de lápiz lazuli chicos Ese está todo OP Hielo Piedra Y lápiz lazuli Hielo Aquí no veo ni hielo Ni piedra Ni de lápiz lazuli No sé dónde está El de lápiz lazuli Pero vamos Ese se ha escondido ¿Cómo vamos? ¿O se ha escondido con hack? O así Vamos Y no me lo explico Por aquí nada 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 Por aquí Nadie Por allá Vámonos de aquí Yo creo que aquí no hay nadie Porque Chico No sé Me da mal la impresión Hielo 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 A ver Por aquí nada Este nada Madre mía Necesito encontrar Alguien Chicos El de hielo No debe ser tan difícil El de lápiz lazuli ¿Dónde puede estar un bloque de lápiz lazuli Y uno de piedra Uno de piedra Puede estar en muchísimos sitios Pero He vuelto al sitio anterior Sí Queda uno Un jugador Y es una piedra Madre mía Ese ha ganado A no ser Nada, nada GG 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 Wellplay Pues nada Si pongo GG ¿Me dan algún logro? No Pues nada Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado mucho Los likes se agradecen Los comentarios se animan Y si compartís Me ayudáis a crecer Y si os suscribís También En la caja de descripción Tenéis mucha información interesante Como por ejemplo Un link para mi servidor De curse Y de discord Que por cierto Hoy toca saludar a Jotacano Y a Barraza72 Porque han ganado el sorteillo El sorteo que tengo siempre puesto En el servidor de curse Que por más de gracia Servidor de curse Ahora se llama Twitch App Y me hace gracia Tener el sorteo ese Y pues de vez en cuando Lo hago Y saludo a la gente Y poco más que añadir No, no mucho más Hasta luego Echoo Choo, choo, choo